¿Cómo están creaturitas del señor Plagio o no? Hola que tal chavales, soy Plagio o no Hola que tal chichigüero Soy Plagio ¿Cómo están Crass? Soy Plagio o no Hola que tal queridos amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal YEEE En el día de hoy traemos un video super diferente Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo tengo un primo, tengo un primo y nosotros jugábamos muchos videojuegos en una plataforma super épica que seguramente tu ya la conoces tu sabes cual es y es i8.com mi gente, en esa plataforma hay más de 100.000 juegos gente, más de 100.000 juegos totalmente gratis así que os quiero invitar a que comenten acá abajo si la han jugado, si han jugado algún juego de esa plataforma tan épica y es algo que me gusta mucho o sea, es algo que me gusta mucho porque los juegos no pesan, no son muy pesados no tienes que descargar solamente tienes que entrar ahí a google pones i8.com y entras y encuentras la web con todos los juegos así que creo que es algo épico y nada pues vamos allá, vamos a entrar a ver que juego podemos jugar en el día de hoy en esta ocasión yo voy a jugar un juego que me llama mucho la atención que es moto x3m un juego de moto bien épico porque el de zombie lo he buscado un montón de veces y no puedo no puedo encontrarlo así que necesitaré de su ayuda para que ustedes entren a jugar a buscar juegos que a ustedes les guste me dejen acá abajo en la descripción me dejen acá abajo en los comentarios cual es el que más les gusta de los 90.000 juegos que tiene y me dejen ahí abajo una recomendación chicos yo quiero jugar en esta ocasión quiero jugar moto 3x que se ve que es un juego super entretenido tiene varios niveles creo vamos a ver vamos a cargarlo vamos a cargarlo vamos a entrar a ver que tal bueno chicos estamos en la interfaz del juego y por lo visto los gráficos no son que digamos full hk 4k ya que son juegos online pero está muy cool level moto x3m muy 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 se ve muy muy se ve muy random el juego se ve muy random aquí tenemos a un personaje montado en una moto de esqueleto con cabeza de calabaza o sea que se ve muy random vamos a elegir la opción local sabe guardar local o sea que es un juego solamente es como jugar en la nube no vamos a tener que registrarlo ni nada pues nada vamos a ver el primer nivel que dice espero que se escuche todo bien pues a ver la música está muy bien no está tan alta vamos a ver que tal este primer nivel bueno aquí tenemos al wey en la moto y tenemos que ver cuantos niveles podemos hacer algo bien nervioso que tiene esta página es que te dice como jugar te dice como jugar ahí abajo te dice te pone ahí abajo las teclas que debes usar creo que acá es para adelantar W, S y D ya acabo de perder el primer turno porque no estaba atendiendo estaba intentando explicarle bueno vamos a darle volvemos otra vez entonces tenemos adelante W y le damos este es el primer nivel ok la forma de perder sería ay chocar voy a caer otra vez tento número 2 venga tío venga tío ahí está ahí está ahí está ah por haber pasado el primer nivel venga vamos a tope tío vamos a tope hay un chip para adelante ahí ya le agarramos le agarramos lol el piso se desbarata el piso se desbarata ya le caímos le caímos le caímos le caímos oye ahí que tengo un lag ah que se me está laggeando se me está laggeando y es incómodo así pero vamos a ver ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos lol ahí guau oh pero que ha pasado como acabo de perder vamos tranquilo ya por lo menos conocemos la mitad del nivel vamos a ver hacemos muchas cosas ya pasamos ese vamos a ver este también solo un toquecito para adelante hay ca otro toquecito para adelante ay 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 casi se desmonga casi se desmonga vamos tío le seguimos duro para arriba aquí fue donde perdió ahorita aquí fue donde perdió ahorita aquí fue donde perdió ahorita hay que hacerle letio tío como no no ah ay la crita casi pierdo casi pierdo ay no no a ah a 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 Ahí vamos Vamos a ver primero Aquí como que salte bastante Ahí, voy a deshacer Ahora si, vamos a darle Vamos a ver, vamos a ver Que se laguea un montón chicos Pero igual, vamos a ver como le hacemos La pasamos Ok, la pasamos Vamos a toda velocidad Vamos a toda velocidad A ver si no nos quedamos acá Que es, ok Aquí todo nos quedamos ahorita Ahora es más grande la vuelta Venga, venga Venga Que va Que va a ser Y esto que es No, me cago en la puta tío Que Y esto que O sea, voy a perder igual Pero que ha pasado Vamos a quitar la música De fondo del juego Para que, que se yo Tengamos un poquito más de conexión Vuelta de 360 Aquí es donde se pone crítico Ok Miren, miren, miren Ok, 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 ok Ok, AW Pero que hago tío Tengo nuevo tiempo O sea, en 33 segundos Llegué a esa parte Vamos a ver el nivel número 2 Porque esto es demasiado épico Porque esto es demasiado épico Vamos a ver el nivel número 2 Es demasiado, güey Como creen que Solo miren como empieza la parte Solo miren como empieza el nivel 2 Que te lanza una catapulta Y tú ves el aire cayendo Vámonos Vámonos Ahí entramos con todo Ahí damos una vueltica Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Vamos a ver cómo pasamos este nivel Si es que podemos Y creo que La meta es hacerlo En menos tiempo posible Pero igual Ay, voy a llegar Oh my god Está bien Ahora sí Vamos Venga 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 Ahí está Ahí está Pasamos esta No LOL LOL ¿Qué fue eso, tío? ¿Qué fue eso? ¿El diablo? ¿Qué fue eso? Ahora sí Ahora sí Diablo Qué bobo Vamos para arriba Vamos 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 que me encargo el nivel 2 No No No, tío ¿Qué? Qué juego más random Ahí vamos Vamos a ver Ok Ok Que seguimos Que seguimos Que seguimos Seguimos Oh my god Ok Ok Aquí se desvía Aquí fue que perdí ahorita Voy más para adelante Voy más para adelante Me ¿Qué? Voy a perder ¿Qué? ¿Qué? No, pero Es que Es que Me cago en la p*** ¿Qué hago aquí? Oh 33 segundos 33 segundos Ok Creo que ahorita Sí entiendo un poquito más El juego Y es que Esas rayitas blancas Que están ahí Es la meta A ver Hice este tiempo Hice esta En 33 segundos Para llegar a 3 A 3 Ya tengo que hacerlo En 27 segundos Ya conozco El mundo Así que creo que Lo voy a intentar Una vez más A ver si lo puedo hacer En 25 segundos No Pasea al nivel 3 Yo quería repetir El número 2 Oh my god Para hacer tiempo Pero vamos a ver Ok Es como por tiempo Ay Es como Ay 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 Oh my god Y ahora qué Ahora qué Oh Oh Sí Qué random Este juego Es demasiado random Chicos En verdad Miren 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 Cuántas Miren Cuántas Cuántos Obstáculos Tiene este juego A ver Ay Qué bien Qué nativos Vamos a ver Ok Ay Qué De Cabo Tíos Ok Si adelantamos Rápido Puede ser que Esa parte De hueso Que está arriba Caiga Más rápido Sobre mí Así que Vamos a ver Cómo lo hacemos Tiempo a correr Un momento Rápido Oh Que me Otra vez Pero ahorita yo ni sé bien Qué Ahora qué Ahora sí Y ahora qué Y ahora qué Vamos a ver Oh my god Venga Nivel 3 Es imposible Qué es que es imposible Si ahorita lo hice bien Ay, 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 ay Ya lo pasé Ya lo pasé Vamos a ver Esta 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 Este huecito Nos ayuda a cruzar Ahí vamos 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 Ya pasamos El 3 Epe Qué Pasa Tíos Oh Oh Jiju 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 Miren cómo Se revuelca El Jiju Esta Bola Es infernal Chicos Es pura Infernal Jiju Pues nada Creo que Desde aquí Vamos a dejar Este Vídeo Para mí Fue más Que un placer Gente La pasé súper bien Espero que se entren a la página Que busquen juegos Y me los recomienden Acá abajo Para seguir haciendo más Vídeos Recuerden que en este canal Subimos vídeos de Jiju Y también vamos a subir vídeos De juegos Así que suscribirse Ahí abajo Dejar en los comentarios Qué podemos hacer Porque si ustedes comentan Puedo tener Más ideas Esto es entre ustedes Y yo Así que nada gente Espero que les haya gustado Muchísimo Este nivel 3 Fue El final Lo voy a dejar hasta aquí Si quieren una segunda parte Comentar acá abajo Y creo que voy a hacer Una segunda parte Voy a hacer una segunda parte Llegamos a los 100 likes Allá abajo Vamos a llegar a una segunda parte Que la voy a hacer Porque este nivel 3 Es demasiado Épico Gente Bueno Lo vamos a ver en un próximo vídeo Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y recuerden chicos Que lo épico Comienza Aquí ¡Gracias! ¡Gracias!